Chicas, buenas tardes, ya es la 1.40 de la tarde Yo voy a ir a traer a los niños a la escuela, ya les llevé el lonche Pero les voy a mostrar avances del cuarto, chicas Ay, está bien fuerte el sol Miren, aquí a lo lejos se mira Miren, ahora sí ya se ve un poquito más Este es el baño, aquí va a ser el cuarto de lavado Aquí vamos a poner las lavadoras y el boli y todo esto Y este es el cuarto Esta va a ser la puerta por donde se va a entrar Esta va a ser la puerta por donde se va a entrar Nada más que no entro porque tiene quinos y los iba a entrar para enseñarles pero no puedo Y bueno, dejen, entro por acá Bueno, ganan en cuenta que por aquí vamos a entrar al cuarto, ¿verdad? Y para acá va a ser el baño Este va a ser el baño, esta va a ser la puerta del baño Y pues este va a ser el baño Y ya, todo esto va a ser el cuarto Aquí va a estar la ventana La ventana que va a dar para allá, para el patio Y pues así ya van los avances, chicas, miren No más que mi cuñado pues ya se fue Está bien fuerte el sol Y entonces, chicas, así vamos, miren Por acá ando yo, chicas Está bien fuerte el sol, ya me voy a meter Miren, así se ve Así se ve por acá Va a quedar bien bonito el cuarto, chicas Van a ver Y para acá, chicas, porque el niño luego pone música Y no quiero que salga aquí la música Entonces, chicas, hoy les voy a dar de comer otra vez visteces de carne asada con papas Aquí a mi familia les gusta mucho la carne, a mí casi no Pero mi esposo quiere eso otra vez Entonces ya partí las papas, ya tengo la carne Pero pues ya no les grabo porque ya les bebé como les doy Y voy a limpiar de tarde, chicas Ya nada más que se va y que les dé de comer Que mi esposo vuelva a ir Me pongo a limpiar, a lavar los trastes y a barrer Porque en las mañanas casi no hice nada Anduve vueltas en la escuela Los llevo en la mañana y luego les llevé el lonche Y luego a las dos se fui porque mi niña iba, a Cadelli iba a bailar un bailable Y luego la una por ellos He echado como cuatro vueltas a la escuela Y luego a la carnicería, luego a las tortillas y luego a la tienda Y por eso no les grabe Entonces, chicas, acompáñenme a un nuevo video Chicas, mi esposo ya viene a comer y yo le voy a hacer su pedazo de carne y sus papas Y luego ha Fußball, que es el mismo pedazo de carne, lo le voy a hacer su pedazo de carne y sus papas Gracias por ver el video. Chicos, pues ya acabé de comer a todos. Ya también ya comí yo. Ya nada más me queda limpiar todo el tiradero que quedó en la estufa. Cuando hago de comer así esa carne y esas papas, siempre se me salpica toda la estufa de manteca, de grasa. Y también voy a grabar los trastes y voy a organizar un poquitito el mueble de los termos porque también ya está todo desorganizado y lleno de polvo. Miren, chicos, me salieron todos esos trastes y voy a también dar una limpia de estufa porque también se llenó toditito de grasa, la tarja también. Y le voy a dar una organizada a este lugar porque también está empolvado y está todo desorganizado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chicas, pues ya más o menos organizé estos toppers y le di una buena limpiadita porque abajo había mucha basurilla. Y ya nada más me falta, miren, toda la basura que saqué de ahí de abajo. Ya nada más, este, voy a limpiar aquí. Decidí primero limpiar allá porque ya sabía que mi hija iba a venir a hacerse de comer y dije, me voy a volver a ensuciar. Mejor primero hago allá y ya después que ya se haga de comer me pongo a limpiar aquí. Voy a limpiar aquí, a lavar los trastes también allá y a dar una barridita aquí. Y a ver qué más sale en el día, chicas. Y si no, pues ya sería todo lo que voy a hacer por este día. Entonces, chicas, déjenme pongo a limpiar todo esto y a lavar los trastes. Ya son las 5, 5.19. Este, se me hace bien raro hacer mis cosas tarde, chicas. Yo aquí siempre tenía la costumbre de hacer mis quehaceres por la mañana. Pero ahora sí no puedo porque como anda mi cuñada ya trabajando, no puedo andar haciendo quehaceres, ni grabando, ni lavando, ni limpiando porque se me mete la tierra y pues no tiene caso. Dejen pues algo de eso que me falta. 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 Dale,�yssame. ¡Gracias!